bueno buenas tardes mi gente estamos aquí desde miami florida en alligator land bueno estoy filmando este video porque estamos ahorita en temporada de huracanes así que como pueden ver el agua está en pique hoy hay bastante viento, fuerte viento en el área que me encuentro ahorita esto es un área donde hay aviso de alligator porque aquí hay mucho cocodrilo y caimanes en el agua el agua está pique si pueden escuchar el viento pues ya más o menos ya tienen una idea de las altas brisas que hay aquí en Florida una temporada de huracanes bueno yo estoy aquí con con mi con mi bella bella estamos aquí caminando aquí en esta tarde tan tan rica para caminar y quemar grasita quemar unas calorías ahora me tengo que portar bien después de la cirugía esta y que me toca perder peso y cuidarme más bueno mi gente de desde miami florida en telecaribe internacional un saluditos allá a todos y ya saben buenas tardes para todos por allá para mi gente de brasil un saludito allá a toda mi gente allá de copacabana buena tarde buena tarde mi gente ya saben un saludito buena tarde y aquí nos despedimos desde esta expedición en miami florida vela vela despidete y a mi gente de rusa 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 ya saben buenas tardes para allá a todos me cuidan bye